Hola, yo soy Giovanni y vamos a jugar Payasa Time. El juego consiste en inflar este globo. Completo, no puedo. Completo y hacer una figura con ellos, el primero que lo haga gana. Yo soy Giovanni, yo soy Efren, yo soy Joni y juntos vamos a jugar Payasa Time. El juego comienza en 3, 2, 1, ya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!